En esta oportunidad nos encontramos ubicados en el gran y esperado matrimonio de la señora Annalise junto al señor Froilán, en los cuales esta pareja aún mantiene sus tradiciones originales desde aquellos tiempos, que quiere decir que en estos momentos la señora Annalise se encuentra ubicado en Huila Huila, punto donde que ella nació, vivió, creció junto a su familia, así como también el señor Froilán, se encuentra ubicado en Cooper Bajo, punto donde que él creció, nació junto a su familia, en los cuales esta pareja de recién casados, en este día de su boda, se encuentran ya en el templo, en los cuales les invito a ver este gran matrimonio. Muchas gracias. No hay tiempo de ya estar, siento, me debo atrever, nada impedir a decirle cuándo está. Frente a mí, por siempre, yo te cuidaré, cada respiro guardaré, te acercaste. Podría morir y esperarte una vida, no tengas miedo al sentir, te amaría por mil años más, amarte por mil años más. Yo siempre supe que te encontraría, no hay tiempo para decirte a María, por mil años más. Amarte por mil años más. Estamos a unas pocas horas para poder ser casada. ¿Feliz? Sí, feliz. ¡Feliz! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Sanye!